Hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Estoy flipando, ¿vale? Es la primera vez que me pasa esto De hecho, no estaba grabando porque estoy, digamos, subiendo a mis pokémons de nivel y cosas de esas Y de repente me he encontrado con un Skurupi que es Shinny, ¿vale? Es la primera vez que me pasa Nunca en Pokémon había tenido un Shinny o había tenido oportunidad de poder capturarlo Ahora viene cuando no capturo Y es Shinny porque he estado mirándolo, de hecho, ¿vale? Aquí, ¿veis? Aquí pone Bueno, Pokémon blanco y negro 2, no, sería este Pokémon X y Rubio Mega, aquí veis, que pone el normal, es azul El Shiri es de color rosita Y yo me he contado con uno que es rosita Y además no es chico, ¿vale? Que alguno te dice, es rosita porque es chica No, 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 es chico, es chico Vale, ahora toca capturarlo Y toca que no pase nada malvado A ver, estoy muy nervioso porque nunca, nunca, nunca he capturado a ningún Shinny Si capturo a un Pokémon que es variocolor Para mí es la vida Vale, da igual, puedes atacarme, te juro que no me importa Voy a usar Ada porque es veneno, no le va a afectar tanto Uy, me da mucho miedo usarlo, ¿eh? Me da mucho miedo volver a usar el ataque que acabo de hacer Porque es que no me mola Voy a intentar hasta capturarte Así O sea, es que me da miedo, me da miedo bajarle la vida Y que, imaginaos que yo ahora le bajo la vida y lo mato Me matáis en los comentarios y me mato yo a mí mismo Dos, tres, cuatro Venga Venga Esto no puede ser verdad Pensaba que iba a ser mucho más complicado Tengo un Pokémon variocolor por primera vez en vida Ahora viene cuando es muy fácil conseguirlo, ¿vale? Pero para mí ¡Uh! Dios mío, me siento súper orgulloso ahora mismo de mí mismo Me siento muy orgulloso Skorupi, veneno y bicho Agarra sus presas con las pinzas de la cola y les inyecta veneno Creo que esto merece un me gusta Creo que esto merece un me gusta porque es la primera vez que captura un Shinny Y creo que lo merece Sí Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Nos vemos en próximos vídeos de canal si vosotros creéis Y hasta la próxima Adiós ¡Chau, chau!